Hola, soy Clara, la presentadora de noticias tecnológicas de Semial Digital en Semial Informativa, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Hoy voy a hablarles de la nueva guía que presentó la Universidad de Guadalajara para el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Este documento, creado por especialistas del sistema de universidad virtual, presenta una serie de recomendaciones y herramientas para que las y los docentes aprovechen estas tecnologías para preparar clases, diseñar recursos didácticos y planear actividades de aprendizaje basadas en la inteligencia artificial. En días pasados, en entrevista para Semial Informativa, el rector de la Universidad Virtual, Carlos Iván Moreno, mencionó que en esta guía también se plantean las limitantes actuales de la inteligencia artificial, además de otros factores que influyen, como los sesgos que se pueden producir, la naturaleza de la propiedad intelectual, el uso indebido de esta tecnología, las consideraciones éticas y la dependencia de los estudiantes ante estos desarrollos. Veamos. Lo que no puede hacer una institución es quedarse al margen de abordar esto de manera responsable. Las estadísticas, todas las estadísticas que están disponibles muestran que la gran mayoría de los estudiantes lo están utilizando. Están utilizando herramientas como el chat GPT, como Mid Journey, como distintos algoritmos para generar texto, para hacer sus tareas, para hacer síntesis, etcétera, etcétera. Lo que no puede hacer una institución es actuar como si no pasara nada, porque sí está sucediendo. La mejor forma es abordarlo y, como bien dices, establecer estas orientaciones, estos límites, pero límites que no caigan de ninguna manera en ningún tipo de prohibición o desincentivo, sino mejor el cómo abordarlo de manera significativa, porque tiene un potencial tremendo, Sonia Miguel Ángel, para fortalecer precisamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, generar experiencias más significativas, más críticas, más colaborativas, a través del uso de estas herramientas. Y ese es el objetivo de la guía con estas orientaciones que ponemos a disposición de todas y todos los profesores de la red universitaria a través de UDG Virtual. A nivel mundial, son pocas las universidades que han presentado guías o herramientas para el aprovechamiento de la inteligencia artificial. La Universidad de Guadalajara es de las primeras instituciones públicas de nivel superior en México con manuales como el que se presentó y que se puede descargar en la página oficial www.udg.mx. Las autoridades universitarias coincidieron que desincentivar o prohibir el uso de estas herramientas entre docentes y estudiantes no es el camino ideal para impulsar la educación en México, debido a que puede contribuir a ampliar brechas de desigualdad o a limitar el acceso a estas tecnologías. Así que ya lo saben, si usan CHAC-GPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial para sus tareas, lo mejor es que lean y hagan uso de este manual. Hasta aquí la información. Nos vemos pronto. Ahora regreso cámaras y micrófonos con mis compañeros.